Vámonos al gobierno de la Ciudad de México, Asamblea Legislativa, Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues fíjate que en la Asamblea Legislativa el día de hoy compareció el contralor de la capital, Eduardo Robelo Pico, y a pesar de que, bueno, pues dio cifras muy alegres cuando les tocó hacer su comentario a los diputados de la Asamblea, pues le preguntaron varias cosas, sobre todo la ilegalidad que está imperando aquí en la capital, el influyentismo, la sombra del poder público y obviamente la corrupción que se está presentando en esta gran ciudad. A la Contraloría General le corresponde el despacho de las materias relativas al control y evaluación de la gestión pública, de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la administración pública de la Ciudad de México. Desgraciadamente la percepción de la ciudad respecto a estos rubros es mala. Los niveles de confianza de los habitantes de esta ciudad para con el gobierno ha caído en, ahora sí que en caída libre y tristemente con toda razón. Fue alguno de los comentarios que llevaron a cabo algunos diputados, donde se le cuestionó también cómo es posible que los servidores públicos no entiendan que los recursos que están administrando no son de ellos, sino son para el pueblo. Así es que, bueno, se hicieron varias preguntas, estamos convencidos, por allá comentó algún diputado, de que la Contraloría debe ser un órgano que coadyuve para la brecha de lo planeado y lo ejercido, se elimine de manera total. De igual forma debe ser el principal promotor de los manejos transparentes de los recursos. En ese contexto, el grupo parlamentario de Morena, bueno, pues invitó al Contralor a que atiendan los siguientes temas del dominio público, y en los cuales claramente se llama persimilidad y falta de combate a la corrupción. Así es que, bueno, pues obviamente estos fueron los cuestionamientos que le llevaron a cabo a Eduardo Robelo Pico en esta ocasión. Bueno, una de las cosas que llamó la atención es que le pidieron que si ya indagó o ya sabe algo acerca de Alejandra Barrales, quien fugió como secretaria de Educación Pública del gobierno de la Ciudad de México, y bueno, pues manifestó en su declaración patrimonial un ingreso adicional de casi 11 millones de pesos. Le preguntaron a Eduardo Robelo Pico, ¿sabe usted de dónde provienen esos ingresos? Entonces, otra de las cosas que se le preguntó fue sobre los... ¿Nos puede informar el Estado que guarda la denuncia presentada por la jefa delegacional Claudia Sheinbaum, que desde el 2015 ha llevado a cabo 14 convenios administrativos de reconocimiento de deudo y procedencia de pago de autoridades que suscribieron? Entonces, le hicieron varias preguntas de cosas que obviamente se quedaron en el aire y que son muy importantes para la ciudad de Eduardo. Que habría que preguntarle directamente a Claudia Sheinbaum y a Barrales, ¿no? Porque el que un tercero conozca de dónde vienen los dineros es muy difícil. Vamos a darle seguimiento a la información, Rubén Lavacida. Claro, por supuesto. ¡Vámonos!